¡Buenos días, familia Spanglish! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais. Para todos ustedes que nunca me han visto, yo soy Anais. Las invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish siga, siga creciendo, con la gracia de Dios. Y a todos ustedes que siempre están aquí, muchas, muchas gracias por estar aquí, aquí otro día más, aquí con las despeinadas. Muchas gracias por estar aquí y apoyándonos un día más. ¡Feliz, feliz viernes! Hoy es viernes. Tenemos que hacer la danza de frío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Es mi turno! ¡Oh, estoy demasiado sorda! ¡Oh, tú, 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 tú! Pues sí, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Estoy apenas levantando a Isla, a Pita y a Kael y no se quieren levantar porque, como les dije en el video anterior, ellas han estado como en exámenes. Y como que esta semana estaban terminando como todos los niños, entonces como que no han tenido ellas como meetings con las maestras. Y hoy es el primer día que Isla tiene de vuelta meeting con la maestra. Entonces tiene que levantar para estar lista para su meeting y tiene que desayunar y tiene que lavarse los dientes porque her breath been kicking y tiene que cambiarse, pero tengo que estar calladita porque Tati está en la escuela, miren. Ahora se viene aquí a la mesa y como que no podemos hablar porque está ahí en la escuela. Pero sí, vamos a empezar este vlog el día de hoy. ¿Me están llamando? Eso sí, vamos a empezar. ¿Me ayudas con mi breakfast? En español. ¿Me ayudas? ¿Sí, me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Con mi breakfast? Ok, sí, vamos a ir. So, vamos a ver qué quiere Isla para comer. Quiere un bagel. Sácalo pues. ¿Qué es? Familia Spenglish, aquí sigo, las niñas están en sus clases, Matías aquí conmigo, oh my god, Matías mira, Matías anda de lentes, ay que chulo, póntelos, póntelos, wow, que bonito, que bonito, y se acaba de terminar, creo que tengo, déjame ver, dame mi teléfono, hoy tenían las niñas clase de piano porque ayer no la tuvieron, porque la muchacha pues que les enseña, ella está estudiando en la universidad y tenía como que una clase ayer a la hora que ellas tenían la clase de piano, tenía como una clase como en Zoom, entonces me canceló y me la dio hoy a las 10 de la mañana, pero las niñas todavía, apenas terminó su clase con la maestra, Kylie está esperando que la maestra le conteste porque tiene que terminar un examen de matemática, entonces le cancelé y me acaba de decir que está bien, pero aquí sigo, Familia Spenglish, acostada, ella dijo que está bien, ella dijo que está bien, ella no va a venir, oh, gracias, ella no va a venir, entonces aquí seguimos en casa, tengo que ir a mi oficina a preparar las cosas para el live que voy a tener el día de hoy, ya cuando ustedes vean esto ya paso el live, pero en mi página de Instagram voy a tener un live vendiendo los vasos que me quedan para ya poder sacar esa mercancía y sacar nueva porque ahorita en el tiempo de otoño voy a sacar nuevas mercancías, cosas nuevas, nuevos diseños, entonces quiero como sacar todo eso y sacar todo eso y para lo nuevo, entonces voy a tener un live y tengo que ir a preparar esas cosas, pero primero quería que Isla y Kylie terminen las clases porque ellas son las que ocupan como mi ayuda y en un rato voy a desayunar y después les voy a contar algo que me pasó cuando esté en mi oficina más como calladitas, cuando esté más calladito, pero miren este niño aquí, dame mis clases, no, póntelos, a ver, a ver, ay, qué chulo, otra vez, póntelos, ay, dame mis clases, no, sí, they're mine, no, sí, de quién son, de quién son los clases, entonces, oh, hablando de clases, tengo que llamar, ah, tengo que llamar al oculista para las niñas porque Adrien ocupa lentes y ahorita que vi los lentes de Matías me acordó, entonces voy a hacer esa llamada ahorita. Ok, familia Spanglish, ¿cómo están? Ya vine aquí a mi oficinita y les voy a hacer un tour, no sé si les he enseñado, ay, déjenme, pongo esto aquí que Matías, déjenme los pongo acá, espérenme, es que Matías trae la silla donde yo me siento, está él, entonces, tengo que poner esto por acá, mamá, aquí anda Matías, aquí anda, dile hola, hola, oh, qué chulo, bueno, les voy a hacer como un tour de mi oficina ahorita que la tengo media limpia porque después se me ensucia, se me desarregla y no les hago el tour. El piso lo tengo un poquito sucio, lo tengo, tengo que pasar el Swiffer, pero lo demás está como recogido como lo tengo, entonces sí, les voy a enseñar mi oficinita. Ok, esta es la puerta de mi oficina, está llorando Matías porque lo añade aquí, entonces lo abren y así se ve mi oficinita de adentro, miren, so, está chiquita, pero hago que alcancen las cosas, entonces cierro la puerta, déjenme cierro, que se me sale este niño. Ok, so, aquí se ve, ahí está la puerta, la entrada, originalmente yo quería hacer esta puerta como puerta de casa, pero no se hizo, la dejé así, entonces esa es la puerta. A este lado tengo una ventana, aquí tengo esta shelf que yo puse y tengo aquí los vasos que estoy vendiendo y aquí tengo este desk, se ve un poquito mugroso, pero es porque esto me lo tengo que llevar a donde, a la casa de mi hermana, porque ahí es donde yo tengo mi, como mi maquinario, donde tengo mis máquinas, entonces acá tengo esas camisas que me tengo que llevar, los zapatos de Matías, y aquí tengo como cosas que yo ocupo, este desk lo conseguí en Amazon, como por 89 dólares, está muy bueno, buena calidad, yo pensaba que no iba a estar bueno, pero sí está bueno, entonces este es donde yo me siento, y aquí trabajo yo, a este lado tengo otra ventana, tengo otros vasitos aquí, en esta pared de aquí tengo mis cuadritos como de eyelashes, de pestañas, porque aquí antes yo hacía mis pestañas, todavía las hago aquí, pero lo que yo tengo es como una cama, y yo las saco pues y la pongo aquí la cama, y ya pues tengo todos mis materiales, ahorita se los enseño, esta es mi luz para cuando hago pestañas, yo ocupo esta lámpara, mi espejo, que no sé qué hacer con él y lo puse aquí, porque no me quiero deshacer de él, entonces aquí lo tengo en mi oficina, luego déjenme me hago para acá porque está Matías en el suelo, tengo esta carpeta que la compré en Burlington's, como por 30 dólares, está muy nice, es grey, solo se ve la mugre, y luego en este, ayer estuvo aquí Tatiana, entonces me desarreglo todas estas cosas, aquí en este, como se dice, este drawer, tengo todas mis cosas como para pulseras, y todas las cosas como para empacar, bolsitas, todo eso, aquí tengo dos vasos, unos vasos que tengo aquí, aquí tengo las shelves que ustedes me vieron que puse, que puse stop, stop, aquí tengo las shelves que ustedes me vieron poner en el video, y tengo ahí más vasos, en esta, en este otro tramito, tengo todas mis cosas de pestañas, entonces aquí tengo todo mi material que yo ocupo para hacer pestañas, y todo eso, entonces esto es solo para pestañas, tengo mi speaker, acá atrás, tengo todos mis materiales de pestañas, mi espejito, entonces como le digo, yo también aquí hago mis pestañas, a este lado, tengo todas mis camisas, como las tengo organizadas por medidas, y abajo allí tengo unos bolsos, unos hangers, perchas, yo le digo perchas, y ahí tengo eso, acá atrás, tengo todas mis cajas para empacar, para mandar envíos, mi heater, para cuando se ponga aquí frío, tengo mi heater, luego este desk, que está aquí, este desk es mi desk donde ahorita estoy usándolo para hacer mis vasos, como, como dicen, mis tumblers, que se tardan más para hacer, aquí me pongo a hacerlos, ahí tengo todos mis materiales, ah, perdón, tengo todos mis materiales que ocupo, y también aquí hago mis uñas, porque acá, en este, es que este, miren, aquí está mi mesa, mi cama para cuando hago pestañas, aquí tengo mis pintauñas, estos son los que son de gel, ah, el display para que uno escoja su color, aquí, aquí tengo guantes, aquí tengo los glitters que ocupo para mis vasos, tengo más pintauñas, este tramo es todas mis cosas de uñas, entonces, este es mi, mi, como se dice, mi gel, la lámpara para las uñas de gel, mi desinfectante, porque tiene que uno desinfectar sus materiales, allá tengo más como tools que tengo que desinfectar, mi mona de práctica, ah, para las pestañas, y luego aquí son puras cosas de uñas, entonces, tengo todo eso, mis, mis, ¿cómo se llaman? Mis powders, ah, mis glitters para los diseños, todo, todo esto es de uñas, entonces, sí, también aquí, este, son drawers para mis cosas de uñas, tengo todo lo que ocupo para hacer un set, mis uñas, aquí estoy usando, aquí tengo esto para lo que hago cuando hago los de mis vasos, entonces, aquí también tengo, estos pintauñas son los mismos que tengo ya en las, en las shelves, en las paredes, pero estos no son los gels, estos son las regulares, entonces, los tengo aquí, y acá abajo, tengo como mi desinfectante, mi acetona, todos los productos para uñas, los tengo aquí, y mi planchita que ocupo, pero, sí, así se ve mi oficinita, está nice, me gusta, me gusta, me gusta que trato de poner, oh, y en esta pared, tengo esta, sticker que me regaló mi mamá, que dice, life is not perfect, but your nails can be, la vida no es, la vida no es perfecta, pero tus uñas sí pueden estar, tengo estos dos cuadritos, que dice, stay humble, work hard, and be kind, y esa, let your faith be bigger than your fears, y un reloj que se le acabó la batería, y ha estado en la misma, misma hora, por muchos días, y de esos tengo, esto, esto lo tengo colgado aquí, para que no le pegue el sol a mis pintauñas, porque las seca, entonces, tengo esto aquí, es mi mandil, para hacer uñas, porque no he comprado como cortinitas, mamá, pero, hace el propósito, entonces, sí, está así, pero así se ve mi oficinita, I like it, me gusta, y aquí paso mucho tiempo, what, what do you want, ¿no ves que estoy grabando? oh, my glasses, I got my glasses, ok, le voy a poner los zapatos a Matías, pero, sí, ese era el tour de mi oficinita, me gusta como está, y, ok, familia Spanish, ya terminé ahorita de, de trabajar un poquito, y quería venir aquí a contarles lo que me pasó, porque ahorita estoy, ya me voy a meter a mi casa, porque tengo que comer, no he comido, y, ya me anda de hambre, entonces, les quería contar, yo sé que, yo no contesto los mensajes, o los comentarios que ustedes me dejan, pero, sí los leo, y ayer, me metí, en la noche me metí a los comentarios, y estaba viendo los comentarios que me habían puesto, y los estaba leyendo, y, esto a mí no me molesta, esto a mí me da mucha risa, me da risa cómo es la gente, te criticona, me da risa, pues, lo que dice la gente, y había un comentario, si lo encuentro, o si lo, si le pongo más importancia, por aquí se los voy a poner en el comentario, para que ustedes lo vean y lo lean, para que no, piensen que yo estoy mintiendo, y, todo eso, bueno, el comentario decía, no sé si es su nombre, o no sé quién, pero yo pienso que es su nombre, y es muy raro, porque, mis videos casi no los ven los hombres, mi, mi, como que mi comunidad, o las personas que ven mis videos son más mujeres, y eso es lo que me dice YouTube, que las personas que ven mis videos son más mujeres, entonces, pienso que este era un hombre, y esta persona me dijo, me puso un comentario, que soy muy atractiva, pero que me ponga a hacer ejercicio, miren, lo primero que yo hice es reírme, lo segundo que yo hice fue que les dije a mis hijas, y mis hijas empezaron a decir cosas, lo tercero que voy a decir, y es lo último que voy a decir sobre este comentario, porque, solo porque yo hago YouTube, no me voy a quedar con la boca callada, solo porque yo hago YouTube, no me voy a dejar que las personas vengan aquí, a mi canal, a donde yo trato de ser, como les diré, lo más positiva que pueda, lo más real que yo pueda, les enseño mi vida real, yo no miento de las cosas que yo pongo aquí en los videos, y no me voy a dejar que me hagan bully, y no me voy a dejar que venga la gente, y que piense que solo para que yo tenga suscriptores o vistas, me calle, y deje que estas personas digan cosas de mí. Lo que voy a decir sobre esto, y lo único que voy a decir a este comentario, es que yo hago lo que yo me dé la gana, yo no tengo que hacer lo que nadie me dice, y si yo quiero hacer ejercicio, yo lo hago, si yo quiero perder peso, yo lo hago, y si yo quiero estar gorda, yo estoy gorda, porque yo quiero estar gorda, no porque alguien me dice que esté gorda, o no que no esté gorda. Entonces, yo hago lo que a mí me dé la gana, y si yo quiero estar gordita, si yo quiero perder peso, si yo quiero cuidarme, si yo quiero hacer ejercicio y perder unas libras, eso está en lo que yo quiera, no en lo que tú digas, solo porque tú me dices que yo me ponga este ejercicio, no me voy a poner a hacerlo. Mejor ponte tú a usar tu mente en otras cosas, y no andes criticando a las personas, y dándole comentario. Primero vete tú, ámate tú, y después deja a las personas que vivan su vida como ellas quieren. Entonces, eso era lo que quería decir de ese comentario, porque hay muchas personas que se meten a los videos de otros creators, que hacen videos aquí en YouTube, y piensan que solo porque uno está en YouTube, le pueden decir lo que uno quiera. Y no es cierto, nosotros somos humanos, y tenemos nuestra voz, y podemos decir lo que nosotros queremos. Por eso esta es nuestra plataforma, y nosotros ponemos el contenido que nosotros queremos aquí. Entonces sí, familia Spanglish, eso es mi little rant del día de hoy. Y como ustedes ya saben, siempre que me ponen comentarios así, yo los saco, no los dejo, no los borro, porque esas personas son personas tóxicas, y no tienen que estar aquí. Entonces sí, familia Spanglish, ya me voy a meter adentro de mi casa, voy a ir a comer algo, después me voy a arreglar un poquito, voy a volver aquí, y voy a organizar todos los vasos que voy a estar vendiendo el día de hoy, y ya, vámonos a comer, porque me estoy muriendo de hambre. Oh my God, se me caen. Familia Spanglish, ya otra vez estoy en mi oficinita. Llevo rato que no les grabo. Es que me dormí, no sé por qué, pero me dormí como por una hora y media, porque pues sabía que me tenía que levantar y arreglarme para lo que la venta que voy a hacer por Instagram. Entonces, ya, por eso no les he grabado, pero ahorita ya estoy alistando todo para la venta de los vasos y de unas blusitas que tengo para ahorita a las 5, y estoy sentada aquí en mi oficina, y voy a, ahorita voy a poner música como de alabanza para alabar a Dios, y para ahorrarle un ratito antes que me vaya live en Instagram para que todo salga bien y se puedan vender todos estos vasitos, porque la ilusión de uno pues cuando empieza como un negocio chiquito es que se venden sus productos y que no les queden ahí. Entonces, ya, eso es lo que voy a hacer ahorita, y después de ahí les prometí a las niñas que cuando terminara que les voy a ir a comprar McDonald's porque quieren comer McDonald's, entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita, familia Epsueng, yo sé que este vlog está medio aburridito porque pues casi no hago nada, yo, mis semanas así son, tengo que estar en casa, no me gusta estar saliendo por esto de lo del virus, entonces, por eso así son mis vlogs muy aburridos, yo sé, casi no hago nada, pero, ¿ustedes les gusta ver esto? díganme por qué les gusta ver estos vlogs así, pero sí, familia Epsuenglish, aquí estoy y voy a ponerme a a a a alabar a Diosito un poquito, ok? Bye! Espíritu, avívanos! mi familia Epsuenglish, antes que se me olvide, quería enseñarles las medidas de las camisas porque me han estado pidiendo camisas pero no saben qué medidas escoger, entonces les voy a enseñar la large y la extra large, en mi preferencia yo siento que estas camisas corren como un poquito chiquita, so como que la large si eres medida large, yo pediría una extra large porque siento que a mí no me gusta andar como tallada, pegadita, entonces como para que quede un poquito flojita yo agarraría como una extra large, si eres una medium yo pediría una pediría una large y si eres una small una medium porque pienso que no es tanto la diferencia, entonces esta la que está aquí esta es una large esta es una large sí, es una large esta so como les digo son bien es material bueno pero siento que corren como un poquito un poquito chiquitas es 52% algodón 48% polyesters entonces no se encogen porque yo pues las he lavado yo tengo camisas estas y no se encogen pero esta es una large y esta rosita que les voy a enseñar es una extra large esta es una extra large so déjenme se las pongo juntitas para que vean que tanto es la diferencia so a ver como le hago así al revés para que vean so tiene siendo como le hago para que vean un poquitito miren es un poquitito de diferencia a ver ni se como hacerle yo esto es un poquitito de diferencia no es tanta la diferencia de las medidas es como ese poquito bien poquito pues si esta es una large y esta es una una medium esta es una extra large esta es una medium y déjenme les enseño una esta es una large esta es una extra large y déjenme les enseño una mediana esta es una una medium esta es una mediana estas son las medias también tengo chicas pero size small entonces si esas son las medidas de las camisas yo también ahorita no tengo en mano o conmigo pero también vendo sizes 2x hasta 5x esas son las medidas que yo vendo yo vendo de las tallas small hasta 5x porque pues como yo soy una persona plus size a veces les gusta algo me gusta como digamos una una camisa algo que vende alguien y no las no la tienen en mi medida entonces como esa es mi tendita pues yo hago ropa camisas para gente plus size también entonces tengo sizes small a 5x pero esas no las tengo esas solo las compro cuando me hacen una orden pues yo pongo la orden para la talla de la camisa pero esas eran las medidas de las camisas y no sé si les voy a seguir grabando si les sigo grabando pues ustedes van a ver en el próximo clip pero van a ver en el próximo clip pero si aquí se termina el vlog muchas gracias por llegar hasta aquí en este video muchas gracias por el apoyo muchas gracias por ver el video entero y como siempre les digo que Diosito me los bendiga me las cuide me las guarde a donde quiera que estén a donde quiera que vayan y nos miramos aquí en el próximo video en nuestro canal bendiciones